Buenas tardes muchachos, a continuación pues vamos a ver lo que les mencionaba en el video de la clase de transcepción en eucariotas. Lo que quiero mostrarles aquí es que ustedes vean cuál es la diferencia real en una secuencia de nucleótidos que hay de un gen cuando estamos hablando de una secuencia genómica. Es decir, cuando el gen lo tenemos en forma de ADN, ¿cómo se encuentra esa secuencia? ¿Y cómo es que se va... esa secuencia, qué es lo que va a tener de diferente ya cuando ese gen está expresado en forma de ARN? Hay una página en internet que se llama NCBI o NSBI. NCBI, son por sus siglas en inglés, es el Centro Nacional para la Información Biotecnológica. En esa página se encuentra el banco de genes. ¿Qué quiere decir banco de genes o qué es lo importante de esa página? Es que todos los descubrimientos nuevos que se hacen de una secuencia de un gen, que si hay una mutación, que si esta proteína cambió y mutó por esta otro, todo va a estar ahí, localizado en ese banco de genes. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que en el buscador en Google le ponen NCBI y van a abrir esta opción que es el Centro Nacional para la Información Biotecnológica. En ese centro nacional o en esa página de ese centro nacional hay muchas bases de datos. Esta página está en inglés porque, pues, digamos, es de Estados Unidos, ¿no? Entonces todo va a estar en inglés. Todas las secuencias de nucleótidos con las que cuenta esta página están en bases de ADN. Es decir, aunque estemos hablando en particular de una secuencia de ARN mensajero, en vez de tener uracilos va a tener timinas, pero porque todas las bases así están. Y luego, todas las secuencias que están aquí en esta página son las secuencias que tienen el sentido de 5' a 3', ¿sí? Aquí no vamos a tener secuencias de sentido 3' a 5', sino de 5' a 3'. Dentro de estas bases de datos, ¿cuáles son las que podemos encontrar? Pues, bases de datos de genes, de genomas, de proteínas, de SNPs, de taxonomía, PUTMED, pues es un conjunto como de journals donde podemos encontrar artículos. En esta ocasión nosotros vamos a trabajar con la base de datos que se llama nucleótidos. Queremos ver, por ejemplo, ahorita vamos a trabajar con el gen de GAT1. Bueno, DGAT1 es un gen que codifica para una enzima que tiene que ver con la ruta metabólica de síntesis de lípidos, en el caso de vacas lecheras, para la síntesis de leche. Entonces, yo aquí en esta barra de búsqueda le pongo cuál es el gen o cuál es la proteína que yo quiero encontrar. En este caso yo voy a querer buscar DGAT1. Y tengo que especificar el nombre científico del organismo acerca del cual pues quiero ver esa secuencia de ese gen. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese gen también está expresado o también lo vamos a encontrar en genoma de borrego o de humano. Sin embargo, las secuencias de ese gen, dependiendo de la especie, pueden cambiarse. No son exactamente las mismas. Entonces, yo quiero ver ese gen en vaca, por ejemplo, en una Holstein. Por eso entonces yo tengo que poner que quiero ver ese gen en BOSTAUS. Y le damos aquí clic en buscar. Eso nos va a arrojar pues ciertos resultados. Vamos a ver cuáles son los que tenemos aquí. Si se fijan, aquí en el número 2, pues vamos a tener la secuencia en ARN mensajero de DGAT1, que es de acilglicerol o aciltransferasa 1. Vamos a entrar aquí a esta secuencia. Le damos clic solamente aquí sobre ella. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que aquí pues nos da el nombre de ese gen y vemos que es una secuencia de ARN mensajero. Tiene un código de secuencia, una referencia que es nm-17493.2. ¿Para qué nos sirve esa secuencia? Nosotros si la copiáramos y únicamente en un artículo nos dice, para poder realizar ese experimento, se diseñaron primers con base en la secuencia y nos van a dar este numerito. Entonces yo puedo nada más poner este número en la barra de búsqueda de Google o cualquier otro explorador. Y aquí pues nos va a llevar directamente sobre esa secuencia. No tengo que ponerle el nombre del gen y de qué organismo estoy hablando, sino que únicamente con este número pues ya me va a dar esa secuencia en específico. ¿Qué es lo que nos dice aquí en SIVIA cuando buscamos una secuencia? Pues primero nos va a dar unas descripciones o unas características generales de esa secuencia. Primero nos dice, aquí encontrarás una secuencia que consta de 1785 pares de bases de ARN mensajero lineal, ¿sí? Luego, ese gen se llama diacil glicerol o aciltransferasa 1 de Bostaurus. Este es el número de acceso, el número de la versión, el organismo del cual se hildó fue Bostaurus, que son bovinos y así, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver qué más información tienen. Aquí nos dice, el gen comprende desde la base 1 hasta la 1785. El nombre del gen abreviado es este. Puede haber genes sinónimos como pudieran, los sinónimos de ese gen es ARAT, ¿sí? Luego, fíjense bien, aquí nos dice, hay un exón que va desde la parte 1 a la 204. ¿Qué quedamos o qué dijimos que era un exón? Una secuencia que va a codificar para aminoácidos. Y luego nos dice, el CDS, la secuencia codificante, va desde la base 14, la 1483. O sea, desde la región 1 a la 13 será el extremo 5' UTR no codificante de este ARN mensajero. Y la 1484 a la 1785 será la región 3' UTR, es decir, la región no codificada de este gen. Si yo le doy clic sobre el CDS, lo que hace es que la secuencia de ese gen me lo va a subrayar, ¿sí? Y todo esto que aparece aquí como CDS es lo que nosotros tenemos en la presentación. En la penúltima diapositiva de transcepción en eucariotas es lo que tenemos como una barrita verde. Eso sería el CDS, la secuencia codificante. ¿Qué significa esto? Que estas bases que están aquí sin subrayar, son bases que no codifican para aminoácidos, al igual que estas últimas de aquí. Si se fijan, aquí tenemos muchas adeninas. ¿Por qué? Porque es la colita de poliadenilación en el extremo 3' que sufre como modificación el ARN mensajero. Luego, aquí, cada 3 bases nitrogenadas codifican para un aminoácido. Eso es lo que se ve en el tema de traducción, fíjense bien. Aquí nos dice, tenemos el gen de GAT1. Esta secuencia de ese gen va a codificar para esta proteína. Cada letra representa un aminoácido de acuerdo al código de la IUPAC. Si nosotros nos vamos en internet y buscamos código IUPAC aminoácidos, nos va a dar una como cuadrito y nos va a decir, aquí de acuerdo al código de la IUPAC, la M significa que es metionina. Sí, M es metionina, que es lo que tenemos aquí primero. ¿Qué significa esto? Que ATG codifica para una metionina. Luego, GGC va a codificar para una G. ¿Qué es la G? Va a codificar para una glicina. ¿Sí? Y así cada aminoácido es una letra. Entonces, esta es la secuencia codificante, la secuencia que codifica para un aminoácido. ¿Sí? Luego, esta es la secuencia de... Ay, pero me tan... Esta es la secuencia en ARN mensajero de este gen. Si yo únicamente quiero visualizar la secuencia, la puedo tener en formato FASTA. O bien, me voy hasta el final de la página y ahí la voy a tener. Aquí en NCBI trabaja, digamos que con... Pues con un formato muy padre, ¿no? Porque por cada renglón nos da 60 nucleótidos, o 60 bases, ¿sí? Entonces, cada 10 la separa como por columnas. De aquí hasta aquí son 10 bases nitrogenadas. Y de acá acá otras 10, otras 10, otras 10, otras 10. ¿Sí? Y aquí el inicio de cada renglón nos va diciendo que la primera base nitrogenada de este renglón es la 1. La primera es la 61. De esta manera, pues a mí se me facilita si alguien me dice quiero saber cuál es la base 575. Pues yo digo, ah, bueno, aquí en 541, 51, 61, 71, 72, 73, 74. Esta sería, esta citocina sería la base 575, ¿sí? Es más fácil como que ubicarse en este formato. Luego, yo puedo obtener esa secuencia únicamente dándole clic aquí en formato FASTA. ¿Qué? ¿Cuál es el formato FASTA de una secuencia? Es el formato en el cual únicamente tenemos la secuencia, pero antes de la secuencia tenemos este signito como mayor que. Este es el formato FASTA. Entonces, por decir, yo puedo, pues, pasar toda esta secuencia, la puedo copiar, le doy clic sobre ella, la selecciono, doy clic derecho con el ratón, le pongo copiar y la voy a pasar a un documento de Word, ¿sí? Aquí yo voy a tener ese documento de Word y ahí se me pega. Eso es por si después quieren ustedes hacer algo con esta secuencia, pues la pasan ahí a Word, ¿no? Luego, yo sé que es la secuencia en ARN mensajero del gen de GAT1 del genoma de Bostaurus. Ahora, yo quiero ver cuál es la secuencia genómica de ese gen, es decir, la secuencia de nucleótidos, pero en bases de ADN. Si este ARN mensajero está conformado por 1785 pares de bases, yo sé que en ADN genómico debe tener una extensión mayor a 1785 pares de bases. ¿Por qué? Porque aquí únicamente en el ARN mensajero estoy incluyendo los exones de esa secuencia genómica, y en la secuencia genómica va a haber exones e intrones, ¿sí? Entonces debe de ser una distancia mayor de 1785 pares de bases la secuencia que tenga la secuencia genómica de este gen en ADN. Entonces, voy a buscar esa secuencia, que sea la secuencia de ADN. Es esta que tenemos aquí, ¿sí? La que nos dice, Bostaurus, diacil, liserol, aciltransferasa 1, o sea, de GAT1 el gen, pero el CDS completo. Aquí nos está diciendo que estamos hablando de una secuencia de ADN. Entonces, le doy clic sobre esa secuencia para ver cuál es esa secuencia de ADN genómico. Aquí les digo, pues nos voy a escribir los datos que tiene la secuencia, de dónde proviene esa secuencia, y luego pues aquí nos dice algo muy importante. Aquí dice ARN mensajero. ¿Qué significa esto? Esto nos dice de dónde a dónde son exones y de dónde a dónde, por lo tanto, serán intrones. Aquí lo que nos dice es que, fíjense, este gen de GAT1 de esta secuencia de ADN genómico desde la base 1 hasta la 191 es el primer exón. Luego lo que le sigue será intron hasta que llegamos a la base 3809 a la 3896 será otro exón. Luego vamos a tener intron y después otro exón que va de aquí a aquí, de esta base a esta base, y así sucesivamente. Luego nos dice cuál es el CDS, pues también nos marca de qué base a qué base va el CDS y nos dice cuando ese CDS se transforme en proteína, tendremos esta secuencia de esa proteína, ¿sí? Entonces, yo le puedo dar clic aquí sobre RNA mensajero y qué va a pasar. Se me va a subrayar aquí en NCBI que de aquí a aquí es un exón. Todo lo demás que está en blanco es un intron, luego de aquí a aquí tenemos otro exón, lo demás está en blanco que será un intron, luego aquí sigue otro exón, otro exón, otro exón, intron, exón, intron, exón, y así sucesivamente. Entonces, a la hora que este gen de ADN, ¿sí?, se hace o se va a expresar, la ARN polimerasa 2 de los bovinos va a sintetizar la secuencia de ARN mensajero. Ese transcrito primario va a tener todas estas secuencias, todas estas bases, estas pares de bases. Sin embargo, cuando sucede el procesamiento de ese transcrito primario, cuando el ARN mensajero madura, tiene que sufrir corte y empalme o esplexing alternativo, en donde se van a eliminar todos estos espacios en blanco que son intrones se van a cortar y únicamente quedarán pegados esos espacios cafés. Este café de aquí, cuando diga GAG, entonces esto va a tener que estar pegado al siguiente exón, es decir, el ARN mensajero maduro va a tener que decir TGAG, GTG, y luego aquí CTG va a estar pegado a ATC, porque se están cortando todos los intrones. De esa manera, la secuencia de ARN mensajero va a quedar más cortita que la secuencia de ADN genómico. Miren, vamos a ver esto. Aquí, donde tenemos esta secuencia, C, C, T, G, A, G, vamos a buscar esa secuencia aquí en ARN mensajero, ¿sí? Yo le voy a poner aquí, buscar, que es control, control B. Aquí yo quiero que me busque la secuencia, ¿cuál? C, C, T, G, A. C, 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 T, G, A, G. Ay, me equivoqué aquí, lo puse, lo escribí sobre el texto, la vamos a borrar, ¿sí? Yo quiero buscar C, 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 T, G, A, G. ¿Qué es esta secuencia de aquí? Entonces, fíjense bien, esto de aquí es la colita del primer exón. Y el siguiente exón, ¿con qué comienza? Comienza con G, T, G. ¿Qué es eso que tenemos aquí? G, T, G. Eso es el inicio del siguiente exón. Luego, ese exón termina en qué? A, T, G, C, T, G. Termina hasta acá, ese exón. Y luego, el siguiente exón, ¿en dónde empieza? Empieza con A, T, C. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A, T, C. ¿Sí? Entonces, esto que les muestro aquí es únicamente para que vean que la secuencia de RN mensajero no es la misma del gen, o no equivale a lo mismo que la secuencia genómica de un gen. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos pegados los exones, y en el ADN genómico no tenemos esas uniones, porque dentro del ADN genómico también hay intrones, que es esta parte de aquí, la que está en blanco. ¿Qué es lo que yo les mencionaba en la presentación? Que los intrones no codifican para proteínas, sino que son secuencias reguladoras. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que a lo mejor aquí un triplete de T, G, C, pues no me va a codificar para un aminoácido de estos de aquí. Los únicos que codifican para aminoácidos son las bases de los exones. O sea, esta secuencia de aquí, de este RN mensajero, que dijimos va a empezar en ATG, va a empezar a codificar para una metionina. Luego, G, G, C, pues va a codificar para una glicina, dijimos, y así sucesivamente hasta que podamos tener esta proteína. ¿Sí? Y esta proteína pues va a ser esa enzima que conocemos como diacilglicerol, aciltransferasa 1. Entonces, con este ejemplo, pues espero que les quede más claro cuáles son las diferencias de la expresión génica. ¿Sí? Cuando estamos hablando que tenemos una secuencia de ARN mensajero, ¿cuál es la diferencia con respecto a una secuencia de ADN genómico? Nosotros en ocasiones, pues queremos ver, por decir, vemos que tenemos dos poblaciones de vacas lecheras, y vemos que algunas, pues en la leche que producen tienen una mayor cantidad de lípidos. Entonces, aquí eso es lo que podemos ver, es que tal vez eso se deba a la expresión del gen de GAT1. Bueno, si yo lo que quiero comparar es expresión génica, yo lo que tengo que analizar o lo que tengo que buscar es el ARN mensajero de este gen. ¿Por qué? Porque si yo busco en su genoma la secuencia de ese gen, ambas vacas lo van a tener, ¿sí? Nada más que, ¿cuál es la que lo está expresando más? Pues aquella que tenga una mayor cantidad de secuencias de ARN mensajero. ¿Por qué? Porque la que lo está transcribiendo más eficientemente, que se está expresando más, es aquella que su ARN polimera se está sintetizando más a ARN mensajeros. Y esos ARN mensajeros, a lo mejor también los ribosomas los están leyendo más. Por lo tanto, la consecuencia de que tengan una mayor expresión de ese gen será una mayor cantidad de proteína y por lo tanto una mayor cantidad de lípidos, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy estudiando la expresión génica de un gen en particular, el ácido nucleico que debo extraer o con el cual debo empezar a trabajar es ARN mensajero. No es ADN, porque todas las vacas en su genoma van a tener ese gen, pero a lo mejor no en todas se está expresando. ¿Cómo sé que se está expresando? Porque tenemos una molécula de ARN mensajero, ¿sí? Entonces, para expresión génica, nosotros podemos decir, bueno, para poder hacer expresión génica yo la puedo medir en PCR en tiempo real, pero aquí tenemos como un problema, porque el ácido nucleico con el cual yo voy a empezar a trabajar en mi muestra va a ser ARN, ¿sí? Y nosotros para poder hacer una PCR no podemos partir de ARN para hacer una PCR. La PCR, la replicación, únicamente es un suceso que ocurre en ADN, no en ARN. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Es como lo que veíamos en coronavirus. El coronavirus tiene como genoma ARN. Entonces, ¿cómo le hago para que haya una PCR? Pues necesito partir de ADN. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por decir, si yo tengo dos muestras de leche de dos vacas, pues quiero ver, o a lo mejor de una sección, una biopsia de glándula mamaria, quiero ver qué tanto se está expresando de GAT1. Bueno, lo que hago es que esa biopsia de glándula mamaria extraigo ARN, ¿sí? Y me voy a quedar con ese ARN. Entonces, de ese ARN que yo extraiga, lo voy a pasar a moléculas de ADN. ¿Cómo lo hago? Por medio de un proceso que ya habíamos visto en el dogma central de la biología que se conoce como transcripción inversa o retrotranscripción. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? En el laboratorio le voy a adicionar una enzima que se llama retrotranscriptasa inversa. Y eso lo que hace es que a partir de ARN me va a sintetizar ADN. Y ya con ese ADN que yo obtengo a partir de ese ARN, se llama ADN complementario o CDNA. Yo no le puedo llamar ADN genómico, porque esa secuencia de ADN no equivale a la secuencia genómica del gen. ¿Por qué? Porque lo que yo obtenga de una copia de este ARN mensajero en forma de ADN no es lo mismo que esta secuencia de este gen. ¿Por qué? Porque la secuencia de ADN que yo obtenga de aquí ya no va a tener intrones. Y la de aquí, la genómica, sí tiene los intrones. Entonces, para yo poder hacer un estudio de expresión génica, yo parto de esas muestras, de esas biopsias de glándula mamaria, les extraigo el ARN. A partir de ese ARN que yo voy a tener, que espero que sea este, voy a obtener una copia de ADN complementario. Y con ese ADN complementario, ahora sí puedo hacer la PCR y puedo saber cuál de las dos muestras de biopsia tenía una mayor cantidad de ARN mensajero de DGAT1. Yo esperaría que aquella muestra o aquella vaca que tiene una producción de leche con mayor cantidad de lípidos, tuviera una mayor cantidad de expresión génica de DGAT1. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de entender la transcripción, las secuencias de ARN y cómo lo puedo aplicar en un estudio de expresión génica. O qué tal a lo mejor que una vaca es muy... produce leche pero con mala calidad y descubrimos que en realidad no se está expresando su gen, su DGAT1. Pues ahí esa puede ser la razón por la cual no esté funcionando, ¿no? Luego, es importante aquí mencionarlo. En los estudios de expresión génica yo veo qué cantidad de ARN hay. Pero, ¿hasta ahí me voy a quedar? Yo no sé si ese ARN sí está llegando hasta ser una proteína funcional, porque acuérdense de la última diapositiva que veíamos en la clase de transcripción, hay varios puntos de control, que hay control transcripcional, de procesamiento de ARN traducional y de procesamiento de proteínas. Entonces, ¿qué tal si en la traducción ese ARN que yo tengo ahí no se está pudiendo llevar a cabo? Para poder hacer como que un análisis completo, para ver si yo ya tengo la proteína finalmente, yo tendría que hacer de esa biopsia de glándula mamaria un estudio en el cual yo pudiera ver que hay proteína de DGAT1, ¿sí? Sí, uno de esos estudios son con fluorescencia. Uno los va a marcar con anticuerpos que van a florecer. Esos anticuerpos están diseñados pues únicamente por unirse a esta proteína. Entonces, si esa proteína está en el tejido, se van a pegar. Y luego esos anticuerpos, como tienen con ellos pegados una molécula que genera color o fluorescencia, a la hora que ustedes los ven bajo un microscopio de fluorescencia, pues se van a ver así como brillantes, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden decir, ah, aquí está la proteína. Y ahí ya pudieran decir, bueno, con un estudio de expresión génica. Decir, bueno, de esta muestra tenemos tanta cantidad de ARN mensajero y podemos ver que casi toda esa cantidad sí se está expresando en proteína porque tenemos esta otra muestra de proteína, ¿sí? Entonces, sería un estudio completo de expresión génica porque están viendo que una secuencia de ADN genómico se está transcribiendo a ARN mensajero y luego finalmente está llegando a ser una proteína. Espero que con este video quede ya más claro, más global, lo que es la expresión génica de cualquier gen en particular en un organismo eucariota. Por mi parte es todo y pues ya el último video que tendríamos que subir para terminar de ver todo el tema de biología molecular, todo el contenido sería el tema de traducción. Espero la siguiente semana poder subirlo a la plataforma para quien guste pues lo pueda checar. Recuerden que ese no es material para el examen, el examen únicamente contendrá replicación, PCR y transcripción. Por mi parte es todo, que tengan buena semana.